¿Qué es la actividad de la Comisión de Alcec? Pilar, en el marco del mes Rosa, se están organizando diferentes actividades. Sí, como todos los años, venimos acompañando a la Comisión de Alcec, Bella Constitución, en el trabajo que anualmente realizan en la institución. El año pasado, bueno, la actividad fue presencial, fue un subbatón con gran convocatoria, y este año vamos a inaugurar una herramienta nueva que tiene el municipio, que es un streaming en vivo, va a haber una actividad física en vivo desde las páginas de la municipalidad, promoviendo y acompañando la campaña mensual del mes Rosa de la lucha contra el cáncer de mama. En ese sentido, bueno, la idea del municipio es acompañar el trabajo diario y el trabajo que en pandemia realizaron las compañeras de la institución. Bueno, doctor Eduardo Pelanda, más allá de la campaña de concientización que lanzan de manera conjunta el municipio y Alcec, ¿de qué manera la mujer puede prevenir el cáncer de mama? Sí, sabemos, bueno, obviamente estamos en el mes de octubre, que el 19 se conmemora el día de la concientización del cáncer de mama. Es uno de los cánceres más frecuentes de la mujer, es prevenible, y es uno de los cánceres curables. Entonces, cuanto más tempranamente lo podamos detectar, mejores probabilidades de curación tiene. La mujer tiene un arma que es fundamental, que es el autoexamen, que a veces no tiene posibilidad de llegar a un eco, a una mamografía, pero mediante el autoexamen, si hay nódulos, si hay secreciones, si hay retracciones del pezón, o sea, todo ese tipo de cosas que solamente el auto-evaluación lo puede llegar a lograr, mediante eso podemos hacer una detección precoz. Por eso es tan importante trabajar codo a codo acá con la gente de Alcec en la prevención y que consulten precozmente a aquellas personas que pueden tener este tipo de patologías. Así que bueno, vamos a trabajar con una herramienta nueva, como decía Pilar, y vuelvo a repetir, con la gente de Alcec para tratar de llegar nuevamente, como hemos hecho todos los años, en la concientización de este mes tan importante para la mujer. Bueno, ¿cómo está trabajando Alcec en este momento de pandemia? Y Alcec está trabajando a media máquina, como decir, porque se está dando turnos aislados, pero desde abril que se está trabajando, estuvo un mes cerrado, dos meses cerrados y después empezó la doctora a trabajar, pero está trabajando con turnos para no sobrecargar. Pero bien, está trabajando bien. Y sigue el hospital con vacunación. Así que ahí tengo que agradecer a una persona que nos está bancando un montón, que gracias a Sandra Serra, que todas las mañanas se levanta tempranito para ir a abrir el vacunatorio. Y también a nuestra secretaria, que nos banca full, porque somos todas grandes. Así que ella está a las 24 horas pendiente de Alcec. ¿Está en construcción de barbijos también para recaudar? Sí, ahora estamos con una construcción de barbijos y vendiendo barbijos rosas por el mes de la mujer. Así que tenemos para todo el mes. ¿En qué horario está atendiendo Alcec? ¿En qué horario puede acercarse la gente? Y además, ¿cómo está trabajando la campaña de concientización contra el cáncer de mama? El horario de atención es de 8.30 a 11.30. Sobre la forma de cómo está trabajando la médica, la que se ocupa 100% es Claudia. Bueno, Claudia. Bueno, la doctora Zamboni todo el año trabaja, pero bueno, en especial este mes, que es el octubre mes rosa, está trabajando todos los jueves a la tarde, va a hacer los controles, siempre con turnos previos. Entonces, pero bueno, durante todo el año se hacen los controles de papá Nicolau y mamografía en Alcec, lo que es mama. Así que bueno, agradecemos a las médicas que siempre adhonoren, van a trabajar. Y bueno, este mes, más todavía, porque bueno, tenemos muchísima demanda de gente, gracias a Dios, pedimos a las mujeres que se realicen los controles, que este mes se lo tomen un ratito y vayan con la doctora a hacerse lo que es el control mamario. Y después la doctora va a evaluar si es para una mamografía o para eco, pero bueno, por lo menos lo que es el control lo va a tener ahí en Alcec, en forma gratuita. Apuntamos a las personas sin obra social y bueno, a mujeres que por ahí no van al médico, que hace más de dos años que no se han hecho algún estudio, en lo que estamos apuntando ahora, en lo que es pandemia, que por ahí tenemos que reducir la capacidad de personas, apuntamos a ese grupo de mujeres. ¿Nos podés recordar el número de teléfono al que deben contactarse para solicitar algún turno? Sí, pueden llamar al 477-902 o al 3364-54-3783. ¿Siempre de mañana? Siempre de mañana, por ahí el celular, no hay problema. Si mandan un mensajito, yo los voy a atender y les doy el turnito, no hay ningún problema. Para estos controles que vos decías recién hay que pedir turnos con antelación. Sí, hay que pedir turnos con antelación. Tenemos muchos días, digamos, de controles. Igualmente, si sobrepasa la cantidad de gente, nosotros vamos a seguir lo que es noviembre también con algunos días de campaña. Pero bueno, sí, siempre con turnos previos. No es que puedan ir el día jueves a la tarde porque no queremos sobrecargar de gente.